El presidente Daniel Novoa anuncia que seguirá el ejemplo de El Salvador para acabar con la ola de violencia que vive su país. Para ello, se levantarán dos megaestructuras en la que pagarán condena los delincuentes. Son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces, para todos los Bukele Lovers, es una cárcel igualita. Uno de ellos estará ubicado en la Amazonía y el otro en la costa. ¿Y por qué las hicimos en esos dos puntos, en Pastaza y en Julio Moreno en Santa Elena? Porque son las zonas de menor influencia de, para mí, los grupos narcoterroristas. La sobrepoblación carcelaria ha detonado varias masacres, mientras los grupos de organizaciones del narcotráfico imponen el terror en las calles.